El cable aéreo de Siloeste es Siloeste de Infundación Manu para el mundo entero, visto desde la calle Quinta de la ciudad de Cali, Antiguo Camino Real. Esta panorámica no es fácil de ver, tiene que caer perpendicularmente el sol para poder observar esas cabinas. Y aquí se puede observar las curvas que tienen la llegada de pilona a pilona para enrumbarse de esta estación Cañabralejo, que es la que tenemos aquí al fondo. Esta es la estación del cable Cañabralejo y la que nos lleva raudamente hacia la estación Tierra Blanca entre el barrio de Siloeste y el barrio de Tierra Blanca. El cable aéreo de Siloeste, que cumple dos años nueve meses de funcionamiento, de estar operando acá pues en la ciudad de Cali, en la heladera de Santiago de Cali, más conocida por la ciudad. Y aquí tenemos el muro de Siloeste y podemos observar pues todo lo que es la caída y la subida del sistema de los suspendidos denominado unido cable, que nosotros llamamos cable aéreo de Siloeste. Al fondo está Cristo Rey. Cristo Rey y aquí. El alcalde prometió que iba a tirar una línea de esta parte de acá, que se llama Tierra Blanca, y va a ir por todo ese lado donde vamos mandando la cámara y pasaría ya para llegar allá a Cristo Rey. Todavía no se da falta de presupuestos, pero esperemos que terminando el mandato pues al menos lo deje contratado. Cable aéreo de Siloeste y las guanas también, que van para visita. Este es Siloeste y una guana, es para el mundo.